Dice que no vuelen las huellas en la arena La luna se la llevó pero la luna sigue allí Se alume es mi condena Después en la mañana A gritos por la noche La rifa y pasen recuerdos, la disfraza de edición Llena una voz tu voz se esconde Llena una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi explicación Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque en cada canción me hable de ti De ti Yo sé que muchos se la saben Vamos a cantarlas Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de piel y café Que me recuerda el sabor de sus besos Que me recuerda el sabor de sus besos ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde está tu olor a tabaco y chanel? ¿Dónde está tu olor a tabaco y chanel? Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada Procura seducirle muy despacio Y no reparo de todo lo que le la confiaré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder Resistir Procura coquetearme más No reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no saberte que te perderás Es un dilema en el que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no saberte que te perderás Es un dilema en el que tú ni yo podemos escapar Procura Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura kleine Procura Plata Procura ¡Gracias!